muy buenas a todos soy mickey y hoy volvemos con otro vídeo de world war 2 ya veis que volvemos con el modo del duende el duendecito este que hay que dispararle para tener todas las rachas pues vamos a poner una partidita a ver si conseguimos darle aunque sea una vez y nada nos ha tocado dominio creo si efectivamente es dominio así que corremos aquí hacia la bandera para pillar la letra c capturándola ya de entrada y ahora cuántos matamos también aparte de si pillamos al duende vamos a lanzar la granada por ahí a ver si pillamos previo pero no me lanzó más la segunda la segunda en el momento no viene nadie así que estoy bastante tranquilo hostia mierda me la comí pero he dejado la bandera y estoy tocado vaya si solo somos tres en el otro equipo son cuatro no ha aparecido una misteriosa criatura hoy ese que hace por ahí voy a pillarlo antes de la criatura lo voy a pinchar lo voy a pinchar lo pinche lo pinche lanzó granada y me quedo la bandera hostia cuidado a ver si sale alguien están disparando por detrás hemos conseguido la bandera cuidado que te van a dar un 3 para 4 bueno a ver la diferencia tampoco es que sea demasiado grande en el equipo pero joder esto vamos a empezar a tirarlas empezaremos con el ametrallamiento a ver si pilló alguien que esto no es un capicace el del ametrallamiento pero bueno de momento he pillado uno vamos a por más tengo dos rachitas más para tirar pero lo importante ya nos han quitado tenemos solo una bandera de donde deberíamos conseguir alguna bandera más si queremos realmente ganar de momento estamos por detrás y esto no me gusta a mí así que lanzamiento de bomba puedo pillar a alguien hostia bueno el triple ha sido gracias a mi señor paracaidista triple baja toma ya al final ha conseguido venga pero los españoles no pillan bandera a ver si con esto lo ayudamos ha aparecido una criatura bueno estoy ocupado ahora para darle a la criatura a ser que le refilón a ver donde hay gente joder si están escondidos aquí 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 vamos ahí venga otro otro ahora ahora resistencia bueno esto es una baja vamos a tirar más gente otro más por aquí fenomenal bueno bueno no se está dando mal otro por ahí que cae podemos quedar nosotros sí señor y se nos acabó se nos acabó pero bueno nos hemos cargado unos cuantos vamos a seguir granadita para allí a ver si tiene premium me voy a quedar esa vamos a quedarnos la compañero ahí con la baja y todo por favor que bien que lo estamos haciendo jugador líder como me gusta eso a ver por aquí me parece que hay alguien vamos a ver él sí sí está aquí mira lo de espaldas que bien fenomenal tengo un despiadado para los amigos eso va estupendo por aquí vamos a pillar a otro otro que se mata reyes toma ya queremos alguno más a la mela tengo que comer yo en serio no era ni para mí seguro los paracaidistas siguen haciendo faena voy a tirar otra vez la granada y se la piensa esa granada tirada desde en esa dirección va de lujo no decir que no la criatura desaparecido nosotros o qué podemos coger esta a ver si podemos venga el ataque chaval hacemos la baja tenemos todas las tenemos todas y vamos bien vamos bien la gente va entrando va saliendo la partida bueno de momento vamos aguantando y nos podemos poner por delante ahora yo creo que sí que es fácil dado tenido todas no la van a quitar una pero pero ahora somos nosotros los que estamos en cabeza en esta partida genial y fabulosa que me dan un montón de bajas bueno pues nada tú y lo que haces ahí todo lo que pasa bien de reconocimiento enemigo ha visto hablamos un poquito la zona nadie por aquí detrás que podría venir a alguien así me la tiran en la antigua cerquita a ver otro que se va el señor que vaya delante del equipo rival está pillando cacho me comí el ataque tiraremos la granadita recibíamos a alguien no ya que esto es moda esta vez no por ahí corría uno lo esperamos hasta la criatura por ahí no sé si la pillaremos otra vez venga vamos a tirar tenemos millas por aquí mirada la criatura si es que no te puedes llevar en matar la criatura cuando hay gente la criatura ha desaparecido la han matado ya lanzamiento de granada este es otro sitio para lanzarla guay por aquí que hay alguien franco para escondido en una piedra que para que diste a los enemigos eso no mola eso no mola por estas enemigos unas ratas siempre de la que acaban de liar por favor menos mal que seguimos teniendo dos banderas si no esto se estaría poniendo peligroso a ver tiramos la que es ese enemigo casi estaba muerto descanso pero bueno no pasa nada 101 77 lo importante es que vamos ganando y hay que conseguir vencer además hemos tres otra vez en serio es una broma da igual lo importante es que ya hemos conseguido matar la criatura con lo cual hemos tirado todas las rachas y de momento vamos por delante en la partida así que lo estamos completando bien lo estamos consiguiendo mira este con el gorro verde el compañero la roba del gorro al duende vamos a coger la bandera antes de que la cojan los enemigos perfecto lanzamos por ahí no sé si llegarán desde aquí bueno de todas maneras hay que esperar hay una en la puerta cuidado creo que hay gente si me están disparando están haciendo de todo lo maléfico pero yo me tiro aquí a por la bandera que es lo que importa hay que pillar las dos banderas y acabar la partida me han dejado quitándolo con cuidado 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 buena baja buena baja si señores tenemos bandera perfecto eso es importante de agacharme del fortnite el r3 y voy a pegando la puñal aica sin querer voy liderando a mi equipo en primera posición eso es importante triple bajas han hecho no me con quien me ha matado así que me ha dado rápido y yo le disparado también me voy a vengar está ahí casi y seguimos aquí ampliando la diferencia cuidado que nos quieren quitar una bandera chaval que haces ahí ha muerto vamos a ir toma ya se la llevo en la cabeza tenemos que recuperar esa bandera cuidado ahí por la derecha he tocado asistencia donde va este tío pero que pasa todo el mundo estaba aquí en medio que pasa vamos a ver tenemos que recuperar nuevamente la bandera y esto que hacen aquí que hacen aquí lleva todo loco para el medio y me encuentro a la gente en nuestra base pero que es esto todavía por aquí parece que no parece que no esto lo tenemos así que eh 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 quien me dispara que era eso y esos tiros de gratis corre corre vamos a la bandera la bandera es nuestra venga hay que conseguir recuperarla algún compañero me va es que me van a dar por detrás pero ¿dónde estaban los compañeros? ¿dónde estaban los compañeros? es que nos van a pillar colega venga necesitamos esa bandera tú chaval ¿dónde vas? ¿y tú dónde vas? hola me he matado loco y lo he pillado por el lateral es que esta baja tenía que ser mía pero bueno a ver no pasa nada hay que centrarse hay que centrarse este chavo que hace aquí hay que centrarse porque necesitamos conseguir esa bandera estamos solo a 20 puntos ya y esto no es positivo ahora ahora es un buen momento a ver si la cosa venga chaval tú conmigo aquí ¡ah tío! ¿nos ha matado a los dos? ¿nos ha matado a los dos? ¿pero por qué no vigilas tú la espalda? avión de reconocimiento a ver tiramos por aquí y vamos a buscarla otra vez esto es un no parar chaval que te la llevas me ha dejado tiritando ¿y tú qué haces ahí? está disparando a la criatura fuera la criatura es para mí la criatura es para mí para mí para mí ahí está la criatura ahí está ¡traska! la he liquidado yo la he liquidado yo pero tengo que cambiarme la racha porque tengo bueno la racha no tengo lo de requerimientos que solo me las puedo sacar una vez y parece que aunque mate a la criatura dos veces cosa que no se había dado ninguna otra partida no no las no la puedo sacar dos veces o sea no puedo utilizar dos veces la racha aunque sea por criatura yo pensaba que solo era normal así que me las tendré que cambiar me pondré logística eso que cuesta menos sacarlas y a ver si me puedo hacer una partida con la con la nueva habilidad porque bueno he jodido un poquito a los compañeros para ver está bien aunque no las pueda utilizar yo por lo menos haber destrozado el duen de nosotros evita que tengan todas las rachas los rivales así que dentro de lo malo no ha sido lo peor me explico ¿no? mientras me explico voy matando gente baja por aquí cuidado que ¿dónde vas? no asome la cabeza ¡uh! la asoma y todavía no estaba recuperado que monstruo que monstruo cuidado que hay otro otro el premio vamos a impedir que vengan ahora que tenemos la bandera central nos quedamos por aquí vamos a impedir que vengan porque se habían acercado mucho y nos tenemos que volver a alejar otro que se la va a llevar cuidado se me ha tirado la granada se la llevó pero yo también yo también pero bueno 166 149 bueno vamos en cabeza que es lo que importa y hay que impedir que nos vuelvan a quitar B porque si nos vuelven a quitar B nos podemos meter en un jaleo cuidado que hay otro ahí chaval matalo tú matalo tú vamos vamos tío que está ahí ya lo has dado ¿no? supongo vamos a por los demás otro que viene otro que viene otro que se la va a llevar se la llevó se la llevó se la llevó se la llevó vamos genial vamos genial aquí no va a pasar ni Dios a ver alguno por el centro metido aquí en plancha que casi nos tiran la bombita en la cara a ver chavales me la voy a comer me la voy a comer porque me he asomado en mal momento vuelvo a estar delante maestro aquí dando dándolo todo por el equipo cuidado para ti hola por si acaso otra vez hay que ver las escandalitas ahora si pico a alguien hola hola hay que verlo aquí oh oh como pico esto creo que es cosa nuestra ¿no? es el es cosa nuestra del maliki o maliki ese como se llame uff ahora puede que salga alguien mira no están ahí al borde están ahí al borde te la llevas ahí creo que pensaba que había otro pero no pues nada por aquí no vais a venir hostia otra vez tío en serio me las estoy comiendo todas ahí todas las granas que tiran me las me viendo pero esto ya se ha acabado que es lo bueno así que a disfrutar de la vida victoria si señor 200 a 160 hemos conseguido una victoria hemos conseguido petar dos veces al duende encima tengo aquí la baja final porque mola mucho esto es cuando estaba disparando al duende que he salido yo y nada mira ahí se la ha llevado ni tan mal con baja final para mi y bueno lo que decía conseguir petar el duende dos veces una vez para las rachas la otra para que no nos las quiten hemos conseguido la victoria y creo que estoy el primero del equipo primero o segundo no sé cómo estaré a ver primero del equipo 31-20 7 tomas 3 defensas ni tan mal y si os ha gustado el vídeo pues dejad un buen like como siempre digo es gratis de la misma manera que gratis suscribirse al canal para no perderse nada de lo que se va a ver por aquí un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós 2 2 2 2 3